El mes de diciembre es el mes más esperado por algunos personajes del medio artístico. Y es que aprovechan para decorar su árbol de Navidad con los colores y adornos en tendencia. Hoy te diremos que famosos ya han colocado su árbol en casa. Comenzamos con Chino Miranda, quien con su hijo y Natasha celebrarán por primera vez una Navidad juntos en familia. Seguido de Thalía, quien a través de un video en sus redes sociales mostró su espíritu navideño, quien, por cierto, en Halloween ya tenía su árbol navideño. Es Navidad en mi casa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya estamos en Navidad. Aquí, juntamos con la familia y estamos las celebrando. La venezolana actriz Marjorie de Sousa logró su decoración con colores tradicionales. Y como lo llaman al sonero del mundo, Oscar de León, disfruta de un árbol de grandes dimensiones, con muchas flores y adornos, para hacer de esta Navidad inolvidable. Con o sin ayuda, estos personajes han logrado su objetivo, hacer notar su espíritu navideño. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!